de chiquitico o algo parecido para atrás no lo vas a hacer, miren una vez que llegue aquí yo tengo que hacer esto, miren ay, que si es, muy bien yo tengo que hacer esto, hice ya la entrada de acá, grave, no lo hago con cortico profundo, ahora voy a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 el 1 cortico y esto grave y el 5 cortico y el 6 cuando hace que uno es muy grande el 2 se le queda corto entonces se nota algo así fíjense yo hago 1, 2, cortico 5, cortico, ¿ves? cuando lo hago un tico, él empieza a hacer algo así como para atrás como para acá entonces, aquí la idea es fíjense si yo traigo este pie hasta aquí y después este hasta aquí, estoy haciendo la misma distancia si yo hago fíjense en el mar yo traigo yo tengo este pie en el rojo un poco rojo y este en el azul cuando yo hago 1 casi que los tengo juntos y cuando abro 2 puse mi pie donde estaba ahorita el otro pie, ¿verdad? acabo de hacer algo bueno para mantener el ritmo porque estoy haciendo los mismos trozos 2 y ahora igual está está grande pero si yo hago un grande el 2 ya lo tengo que ver para acá lo que más me puede pasar es que lo deje en el mismo lugar y lo peor que pasa siempre es esto 1 2 3 5 6 que va para atrás una vez que vaya para atrás tú no puedes avanzar tú no puedes hacer esto 1 2 no puedes seguir para allá para avanzar tienes el 1 2 3 5 6 por tanto la sensación de que vas avanzando la vamos educando desde el cruce lateral cuando hacemos el 1 con pico y el 2 bien pronunciado 3 bien pronunciado cuando ustedes hacen la cadena